Ahí está No estoy yo, la J está apuntando ahí Ahí está, dando vueltas como menso Chururururu Chururururu, nosotros aquí Gira, gira, gira Ahí viene uno, parece Si, que es grande Uy, al fin Ahí viene uno Por fin Si no han hecho eso, te juro que es la parte más Complicada Sobre todo para la gente que empieza a jugar Y se quedan a todos los hueones Se los van a echar Ahí caerán Ahí Ahí Y así El capítulo Uno De uno Te hicimos piola No, te hicimos piola Ya, vamos a tirar el otro Eh, no voy a comprar nada No, no, después mejoramos la arma Vamos a sacar estas cosas que tenemos en el inventario Vamos a pasar el video Y cuando estemos ordenados esto Sigamos Ya? Si, ahora si No Voy a poner continuar Tienes que avisarme cuando no estoy grabando No, jajaja Bueno estamos grabando, por si hay que hacer Oh, ok Exacto para todo el público Jajaja Un día Ya por donde allá, va Vamos, vamos, investiguemos, investiguemos Ahora saltemos, wiii Eh, matemolo Ya Aquí no hay ni una hueá No hay ni una hueá Plata Aquí no hay nada Uiii, tengo monedas Uuu la carita que es feliz Jajaja Con dinero Jajaja Vamos A la cosa brillante que va hasta allá Vamos 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 Me ha vuelto Le Listo Churururuu Chururuu 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 Conmigo, perdonito Ese me falta jugar Ya 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 voy No hay niñito New York Muy bien Muy bien Acuérdate de que tengo que pescar el arma a la Franco Para que yo te pueda defender Van a ver que en este juego soy un pésimo tirador Disparo como la rueda No es chiste, pero mal Ya, ya Kato, suba Upa Upa Upa, upa, upa Es la que ahora ve que falta una llave Es que nunca, al final nunca vamos a poner esa llave En todo caso Es una negra No, 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 viste Ahí golpeando a la negra Maltrados No, ya murió Aldo Opa, no, no, viste toda la pandora Llegó como al final pero es que voy a tirar negroblea van a ser muy malos pero mientras que estais jugando es como cagaste que eres bruto vamos vamos por donde se sale aca? no no es por aca es por el otro lado es que seamos negros no me gusta eléctrico chile no por aqui no es el mapa sigue el mapa por aca sigue el mapa es el mapa es el mapa es el mapa es el mapa chuluro pero negro uuuu ya operaste donde estais? mira por ser negro esta cagada oh mierda no hay problema ya claro avancemos aca unir un negro con una botella ya bueno ya 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 avanzamos uuuu aquí no es mira debajo aguacame como va a hacer? uuuu maldito has jugado perro ya me sigo donde grito uuuu no me sigo donde grito no cuyo ya claro vamos pero afuera pues si te estoy esperando a que fueras ah que estoy buscando dinero platara no me pote por aqui no me pote por aqui No hay más, no hay más No hay más No hay más ¡Tesoro! Oh, maldita anillo Ya Karo, córrele, córrele, córrele Vamos Patada a flayte, vamos Patada a flayte Vale, guarda patada, deja ponerme Tirame Sprite Si, acá corramos Si, no, pero ¿y para qué? Es que pierdo municiones Espérate, espérate, ven para acá Ah, te voy a curar? Si, igual por si acaso Esto es bueno, porque cuando uno se cura, si está cerca al otro también se cura Se le cura Se le cura Un video, la que tiene video Esto es bueno Hey, ¿qué pasa? Cuidado, todavía pueden estar aquí Haciéndose el lindo Mira, mira lo que le va a hacer con lindo Te cachó Ahí tenía, tú mire ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, oye! ¡Corrido, corre, corre! ¡Cuchita! ¡Ah! Se reventó la cabeza ¡Corrido, cari! ¡Corri! Abrete mierda Abrete mierda Abrete mierda Abrete mierda Abrete ¿Estás seguro que se puede abrir esta fea? No, acá ¡Lo te lao! ¡Lo te la vuelta! Estamos drogándome ahora ¿Ves por acá? Aquí, 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 aquí ¿Estás seguro que se puede abrir esta fea? Que tonto Ya ven Hola, wea Abrete, apurete, apurete Yo estoy en esa puerta ahí Yo juré que se iba a abrir Ya Ya lo vi Estamos avanzando ¿Qué hay acá? Ah, la cosa negra ¿Está bien? Oh, sí Chivo No hay que hay moco negro ¿Moco negro? Moco seco, la mente Vamos abajo, ya Que asco Después hicimos fino Jajaja Espérate Por aquí deben haber balas municiones No sé Así que hay que ir a examinar Ahí, wea Wea No, no, no ¿Qué fue? Turururu, turururu, turururu Turururu, turururu Espérate, ¿nos estamos devolviendo o estamos bien? Eh, nos estamos devolviendo Sí Uhhh Uhhh Hay que subir por la escalera ¿Quién? No importa A ver Algo está ahí No sé qué cosa es Al llegar a la escalera estoy ahí Sube, cara Sube, sube, sube Turururu Este es puro moco Ah Ah Se movió alguien Puro No importa Hay plata No importa No importa No importa Déjalo botar a uno Balas Tomate Te las chorie Ya Cha, me cagada Por acá parece que salen las balas de rifle Si no lo digo Yo tengo una escopeta ¿Tenemos las mismas armas que antes o no? Sí Tu rifle, yo, una galleta, escopeta, tú Sí, pero cuando veis una cajita, dame la vibu Para el rifle O sea, al final ¿Y ir para la escopeta? No, pues todavía Todavía no tengo ni la escopeta Ah, bueno, después ¡Horri up! 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 ¡Horri up!